¿Queréis ver a la Lolita paseando por el escorial? ¡Hola! Dame la pelotita. Dame la pelotita, hola. Dame la pelotita. ¡Ahí va, por la pelota! San Lorenzo del Escorial, la Lola. Y aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y recordaros que a las 12 tenemos la Eucaristía. Aquí en San Lorenzo del Escorial. Primer aniversario del Hijo de Cortés y Pizarro. O sea que... Y después a las 3 en el Valle de los Caídos. A partir de las 3 gratis. Se va y antes os cobran 9 euros para ello. Así que a partir de las 3. Venga, gracias y hasta dentro de un poco.